Nos dice el Salmo 99 El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Es verdad, cantamos siempre la fidelidad del Señor. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Aunque nosotros le olvidemos, Él jamás nos olvida. Aunque nos retiremos, Él sigue esperando. Es un amor total. Del Evangelio de San Lucas, capítulo séptimo, de los versículos 31 a 35. En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailan, cantamos lamentos y no lloran. Vino Juan Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio. Viene el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, miren, que comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Definitivamente, para el Señor es doloroso, y es un poco frustrante, la indiferencia. La indiferencia de aquellos que dicen, ¿qué más da? Si existe Dios o no existe, es igual. Si Jesús es Dios o no, es igual. Si morimos, bien o mal, también es indiferente. Es decir, la vida no vale nada, esta historia es una pesadilla, esto no vale la pena. Y permanecen en una indiferencia total. Por eso es bello lo que nos dice el Evangelio. Cuando Jesús compara la vida con sus reacciones. Y dice, había unos niños en el parque y cantaban y la gente pasaba y ni hacían caso. Y no sonreían y no danzaban con esa hermosa música. Pero luego ellos lloraban, se lamentaban y también igualmente pasaban muchos, ni siquiera escuchaban, tampoco miraban. Pasaban indiferentes y no se compadecían de esas lágrimas. Muchos de nosotros hemos caído a esa situación, ¿verdad? ¿Cuántos? No nos importa sino lo que tenemos al frente. El dinero, el celular, el computador, el carro, la riqueza. No nos importa más. Lo demás no nos importa nada. No nos importa aquel que está feliz. Hasta lo despreciamos porque es feliz. No nos importa aquel que casi llora de dolor, de pobreza, de hambruna. Y pasamos de largo. Pasar de largo es una actitud que nunca es realmente cristiana. Es verdad que a veces no podemos hacer muchas cosas. Pero todos podemos hacer algo que es valioso. ¿Sabes qué? Orar. Orar por aquellos que encontramos en el camino. Aquel que yo tal vez no puedo darle hoy ni siquiera un bocado, casi que ni siquiera una palabra, casi que ni siquiera un cobijo para sufrir. Pero puedo orar por él y suplicar para que otro que pueda le dé lo necesario. Y así entonces no pasaré de largo ni estaré indiferente. ¿No te parece que es hermoso el Evangelio? Porque el Evangelio es constantemente un llamamiento al amor. Es constantemente un llamado a una acción fraterna, afectuosa, llena de amor y de paz. Señor, que yo nunca sea indiferente a tu amor. Que sepa llorar mis pecados, pero que también sepa gozar con tu perdón y tu presencia. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.